Oh my god, las pompas que estamos haciendo, chaval Bueno, pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Wild Rift Gente, hoy os traigo la build de Nami, este personaje, Support Healer, que es buenísimo, como vais a ver en el día de hoy Y bueno, explicamos rápidamente sus habilidades, su habilidad pasiva es que tanto ella como cualquier aliado que reciba una de las habilidades de Nami Va a aumentar su velocidad de movimiento, luego tenemos la primera habilidad, que sería esta, la pompa A ver si le damos a alguien, vale, como veis lo que hace esta habilidad es infligir daño y levantar a los enemigos a los que golpee Vale, los va a estunear y los va a levantar por los aires, luego tenemos la segunda habilidad La segunda habilidad, si la utilizamos sobre nosotros o cualquier aliado, nos vamos a curar, vale Y si la lanzamos sobre cualquier enemigo, le vamos a hacer daño mágico Y ojo a esta habilidad porque es la más importante de Nami, ya que rebota hasta un total de dos veces, vale Como acabáis de ver, si yo tengo como objetivo un enemigo, me va a rebotar y me voy a curar, vale Lo mismo pasa con los aliados, si hay un aliado cerca de un enemigo, le va a rebotar y este rebote puede ocurrir dos veces, vale Es decir, que vamos a tarjetear un máximo de tres objetivos Por último, tenemos la tercera habilidad, vale, que invoca tres orbes Esta habilidad, al igual que la cura, la podemos hacer sobre nosotros o sobre cualquier aliado, vale Pero no sobre un enemigo Ponemos estos tres orbes, que lo que van a hacer es potenciar los tres siguientes ataques básicos nuestros o de nuestro aliado Y además van a ralentizar la velocidad de movimiento de los campeones que sean golpeados por estos básicos Y por último, la habilidad definitiva, invocamos una ola, vale, que hace daño, levanta a los enemigos Y además, los aliados que vayan en esa dirección obtendrán velocidad de movimiento extra Vale, pues empezamos ya esta ranked Y voy a subirme la segunda habilidad al nivel 1, vale Esta es la primera que vamos a maxear, es decir, que vamos a subir al máximo Ya que la cura es de las habilidades más útiles que tiene Nami Luego, a nivel 2 nos subiremos la tercera habilidad Y por último, la pompa, y también las vamos a maxear en ese orden Vale, Nami es un support que parece que no tenga daño Pero sí que hace bastante daño, vale, con la segunda habilidad y con la pompa Pero lo que no nos vamos a centrar es en eso, vale, en hacer daño Nos vamos a centrar en mantener a salvo a nuestro tirador y al resto de aliados Al igual que la habilidad definitiva es muy buen engage o buen disengage Depende de lo que queramos Es muy buena para iniciar o para evitar que el equipo contrario inicie Vale, de momento no vamos a malgastar el maná Vamos a esperar a que nuestro aliado reciba daño para poder curarlo Y aquí a veces también podéis subiros a nivel 2 la pompa, vale Yo como más o menos estoy viendo que están jugando defensivos Pues prefiero subirme estabilidad Vale, rompo esto Ya no tienen la piña Eso nos da ventaja, en verdad, eh Esquivamos ese escudo de brown Vale, y lo ideal es que el aliado esté cerca del enemigo Para poder hacer la cura, vale ¿Por qué? Porque así podemos hacer el rebote este Y aparte de curarnos, infligir daño al enemigo Vale, oh my god, esa pompa No sé por qué ha flasheado ahí, pero bueno Casi nos llevamos una doble Espérate, porque igual están baqueando ahí Vale, esto es un poco arriesgado Ahora estamos haciendo un poco de overextend Porque su support ya ha baqueado y nosotros no Vámonos, vámonos Vale, vale, vale Buena, buena, buena Voy a curarlo y me voy Él debería baquear también, eh Nos llevamos la primera asistencia Gracias a esa ultidez real Que ha terminado con la vida de Jinx Si hubiese sido bueno el brown La hubiese podido salvar, eh Con el escudo Ya que el escudo de brown para cualquier tipo de De proyectil o de habilidad así, ¿no? En área Vale, ya somos nivel 5 Vamos a frisear un poco la línea Nos han pingueado ¿Viene alguien? Vale, hacemos el rebote bien Stuneamos a la Jinx El Kha'Zix está por aquí Hay que estar muy atentos Oh my god, las pompas que estamos haciendo, chaval Y nos llevamos a los dos Gente, madre mía Menuda jugada nos acabamos de hacer, chaval Qué jugadote nos acabamos de hacer Y además le rompo la piña a esta Nos llevamos el Drake Perfecto, perfecto Esto no podría haber ido mejor, gente Oh Espérate Espérate que se lía la cosa Que se lía la cosa Nah, nos llevamos otra kill, eh Nos llevamos otra kill, gente Estamos jugando muy bien, eh Estamos jugando súper bien Y es real, se ha llevado tres kills Y nosotros una Así que esto ya estaría bastante Bastante ganado Bastante easy Lo malo de jugar súper es que nunca sabéis el tirador Cómo va a jugar Si va a jugar agresivo Defensivo Vale, si jugáis en solo Q Pero se puede subir, eh Se puede subir Yo he subido a diamante siendo súper y mid laner Sobre todo support Ya que es un rol más importante De lo que la gente cree Recordar que todas las habilidades de Nami Dan velocidad de movimiento, ¿vale? Que para Wii Es bueno que echéis también la tercera habilidad Ok Mira, mira Este muere Este muere Vale, yo aquí tengo que huir Bueno, espérate Que igual Me lo hago Bueno, que se lo haga él Dios, tío ¿Cómo que imparable? Ah, que va 5-1 Lol Bueno, casi nos lo hacemos Vamos 2-1-3 Vamos muy bien Nuestro AD Carry 3-1-3 Y nos hemos llevado el dragón de montaña Así que de lujo Esto está muy bien, eh Está yendo muy bien De hecho, su bot lanear Como va 0-4 y 0-2 Igual ahí he chaseado demasiado En verdad Me la he jugado Pero qué rabia Si nos había quedado en básicos Y no se llega a curar Nos lo hacemos Vale, ¿qué queda para el dragón? Queda un minutito para el dragón El único que va bien de su equipo es El Zed Así que NP Esto es primera torre, sí, ¿no? Ojo Se ha llevado 2 kills la Jinx, tío What the fuck? No sé, aún nos la van a fedear Ya veréis Vale, voy a vaquear y vuelvo rápido Hay que ir a drake Hay que ir a dragón, gente Vale, real No mueras Estoy yendo hacia allá Qué buena, Lee Sin Buenísima Pues ya estaría esto Esto huele a su render Por su parte, eh Esto huele a su render Aunque la Jinx se está fedeando Iba a 0-4 Y ahora mismo está remontando Y no por nuestra culpa El Israel y yo vamos bien Sino por El resto del team Vale, vamos a hacer esto No quiero que mi Garen muera ¿Cómo va? Por cierto 3-2 Ah, bueno Entonces sí que lo podemos dejar morir, eh Nada, le voy a hacer el peel a Miezreal El peel significa proteger Hacer que Que ese personaje, ese champ No muera Y que se lleve las kills Voy a ir con él Ven aquí, amigos, real Qué buena, madre mía Deberíamos hacer el Nashor, ¿no? Pero voy a salvar a este Vamos al Nashor Voy a romperles la piña La piña de visión Vale Se ha puesto muy bien el Galio No sé si lo habéis visto Pero ha evitado el proyectil de... Vamos Qué buena Qué buena El Galio se ha puesto en un sitio Para parar el proyectil de Jinx Ya que con esa habilidad definitiva Puedes robar muchísimos objetivos Vale Prácticamente no he usado el Cular en toda la partida Menos ahora Vale, este Lee Sin se está viendo un poco arriba Nos estamos viniendo muy arriba, gente Yo creo que ya es momento de irnos 2-1-10 Vamos muy bien, ¿eh? Como support Vale, me gustaría enseñaros el daño que hace Con el Rabadon Pero creo que no va a dar tiempo Ya que o vamos a terminar o se van a rendir Enseguida En cero coma Dios, se ha salvado por los pelos Pero tú no Buena, buena, chavales Mirad las curaciones ya, ¿sabes? Mirad lo que curamos ya, gente Vale, Garen se queda por ahí Perfecto Con el Dragón de Oceano Vamos a curar aún más, gente Garen muere, no pasa nada Estaba haciendo ahí Estaba Distrayendo a los enemigos, ¿no? Esto en un principio ya estaría ganado A no ser que la liemos en alguna teamfight Que no creo, ¿eh? Vamos todos bastante bien Sobre todo el Esreal y yo Madre mía Se ha comido la pompa Y la ulti Espérate Espérate Que buena Ya está Ya hemos ganado Pues ya hemos ganado GG, gente GG Bueno, una partida bastante divertida Bastante easy Hemos cogido ventaja desde el principio Y ya hemos sido bastante imparables Hemos jugado súper bien, gente Subimos unos puntitos Estamos a punto de volver a diamante 3 Hemos bajado diamante 4 Pero bueno Ya sabéis cómo va esto Hay que saber subir y bajar Y bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Esta pequeña guía de Nami Un support Que tiene muy buen engage y disengage Como he dicho antes Unas buenas curas Es bastante completo Tiene también esa pompa Que estunea a varios objetivos Y nada, gente Si os ha gustado el vídeo Como digo siempre Machacar el botón de like Como si no hubiese un mañana Dejarme aquí abajo En los comentarios Que os parecen a mí O cuál es el mejor support Para vosotros del juego Y suscribiros Si aún no lo estáis Para estar atentos A todas mis noticias Guías Y gameplays De Wild Rift Hasta pronto ¡Gracias!